Conocí a una paciente que ya tenía puesta la ortodoncia lingüal y yo no se la veía, decidí venir y ponerme la ortodoncia. No conocía este tipo de ortodoncia, es una ortodoncia invisible, te lo puedes quitar para comer y después, cuando te laves los dientes, te las puedes poner otra vez. Tenemos varios tipos de ortodoncia estética e invisible. Llevamos trabajando con este sistema desde 2009 y somos actualmente la clínica pionera en la provincia de Cádiz la que más pacientes y más casos maneja. Gracias por ver el video.